hola a todos yo soy olga les doy nuevamente la bienvenida a mi canal los invito a que me sigan por las redes sociales donde publicaré detalles de cada uno de mis vídeos y a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que no se pierda ninguno de mis próximos vídeos en vídeos anteriores realizamos este bordado de la falda y el de la pechera con estos vamos a confeccionar este sencillo vestido para esto necesitamos telas tiza moldes hilos agujas y alfileres y tijeras este es un vestidito para una bebé de cuatro meses la medida del contorno de pecho para una niña de cualquier edad se toma de esta manera colocando los cuatro dedos por debajo de la cinta métrica para que no le quede apretado el vestido con esta clase de bordado la bebé mide 48 centímetros de contorno de pecho la mitad de ésta el 24 está la multiplicó por tres y me da 72 centímetros esta es la medida que he cortado un rectángulo de 72 centímetros de ancho dejándole a cada lado un centímetro para la costura por 23 centímetros de largo primero se hace el bordado que lleva en la falda y luego el de la pechera vamos a cuadrar la parte delantera giramos la tela y colocamos el molde lo vamos asegurando con alfileres estiramos el bordado que dé la medida del molde ahí lo aseguró con otro alfiler en este extremo le colocó otro alfiler en la parte del centro le colocó otro ahora le marco la sisa ahora le marco la otra ahí la cortamos con la tijera para la parte trasera corte un rectángulo de 72 centímetros de ancho por 27 centímetros de largo voy a encauchar 11 centímetros en la parte de arriba ahora le marco la sisa en cada extremo en la parte de arriba antes de encauchar y luego las corto con la tijera y luego las corto con la tijera cada dos centímetros le voy a colocar caucho de éste o del más delgado los 11 centímetros como indica el molde así me quedó la parte de atrás encauchada le hacemos el orillo lo fileteamos o un zig zag con la máquina para evitar que la tela se deshilache la parte delantera es muy importante hacerle el orillo para evitar que se nos desbarate el bordado agregamos este pedazo de tela como adorno en la parte del cuello del vestidito este lo corte de 25 centímetros de ancho por 4 centímetros de largo le coloque los cauchos por la parte de atrás este lo coloco de la siguiente manera si se nos dificulta lo podemos ilvanar antes de pasarle la máquina 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 unimos esta parte con la parte trasera lo colocamos de esta manera y se cose desde la sisa hasta terminar la falda en el otro lado cosemos lo mismo hacemos el orillo de la sisa este lo hago con un pedazo de tela de 61 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho a cada lado doblo un centímetro hacia adentro y luego doblo por la mitad así me queda como un sesgo arriba en el orillo le doblo un pedazo hacia adentro antes de coser y le paso la costura 21 centímetros bajando luego lo abro y coloco alrededor de la sisa para más facilidad lo podemos hilvanar antes de coser lo que sobra de la sisa le paso la costura por el orillo hasta terminarlo en la otra sisa hacemos lo mismo en el orillo de la falda le coloco este pedazo de tela de 5 centímetros de ancho este lo filete se asegura con alfileres para que no se nos corra la tela y los voy retirando a medida que voy cosiendo o y Así me quedo el vestidito de esta manera, se pueden confeccionar vestidos para niñas de otras edades, no necesita cierre ni botones ya que el bordado cede y la espalda lleva caucho, se lo pueden colocar fácilmente las niñas. Las medidas y los moldes los dejo en mi blog artesdeolga.blogspot.com Espero que les haya gustado el video de este sencillo pero hermoso vestidito, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, adiós.